¡Hola amigos! Bienvenidos un día más a mi cocina. En este vídeo os voy a mostrar las mejores ideas para preparar comidas sencillas, muy ricas y saludables, para cualquier día de la semana. Te voy a explicar paso a paso cómo preparar cada plato de una manera fácil y económica. Ahora no vais a tener excusa para no preparar esta mesa preciosa y sana. Vamos a por el primer plato. Necesitaremos un kilo de pescado, que ya he utilizado la panga, pero vosotros lo que os elijáis. Una cuchara grande de zumo de limón, media cuchara pequeña de comino, una cuchara pequeña de pimentón, una cuarta cuchara pequeña de pimienta, una cuarta cuchara pequeña de ajo, media cuchara pequeña de salsa de harissa, opcional, y sal al gusto. Bismillah, empezamos. Mezclamos las especias con el zumo de limón. Mezclamos todo con dos cucharas grandes de agua. Y las harissa. Luego ponemos el pescado de nuestra sormola y la colocamos en una bandeja del horno. La dejamos reposar durante media hora y luego la ponemos en el horno más o menos media hora. Ahora pasamos a la segunda idea. Cogemos cinco pimientos que hemos bien limpiado, las untamos con aceite y las ponemos en una bandeja del horno que la hemos untado bien con aceite para asar. A continuación, pasamos a la tercera idea. Necesitaremos 750 gramos de patatas que hemos pelado y cortado, una cuchara pequeña de pimentón, una cuarta cuchara pequeña de ajo en polvo, una cuarta cuchara pequeña de orégano, una cuarta cuchara pequeña de pimienta, sal al gusto y cuatro cucharas grandes de aceite. En una cacerola ponemos agua hirviendo con una cuarta cuchara pequeña de sal. Luego ponemos las patatas y las dejamos cocinar cinco minutos. Y cuando pasan cinco minutos, las escurrimos y las guardamos. A continuación, mezclamos las patatas con las especias y el aceite. Y luego ponemos una cuchara grande de harina y mezclamos de nuevo. Finalmente, colocamos las patatas en una bandeja del horno con papel vegetal y las metemos en el horno que hemos precalentado antes más o menos una hora hasta que estén bien crujientes. Ahora pasamos a la cuarta idea, que son tortillas de verduras. En un bol echamos tres huevos y batimos todo. Después añadimos una cuarta cuchara pequeña de pimienta, una cuarta cuchara pequeña de ajo. Media cuchara pequeña de sal y volvemos a mezclar. Después añadimos dos pimientos rojos, dos pimientos verdes, una cebolla mediana que hemos cortado, una patata, un pequeño calabacín que hemos rallado y escurrido un poquito. Y al final añadimos una cuchara pequeña de pan rallado. Y la rellenamos en moldes pequeños que lo hemos untado con aceite y polvoreado con pan rallado. Y cuando las terminamos, le polvoreamos un poco de pan rallado por encima y le untamos un poquito de aceite y las horneamos a 180 grados de calor arriba y abajo hasta que pongan doraditas. Ahora pasamos a la última idea, que son un plato de pimientos en tiras. Después de haber asado nuestros pimientos, los pelamos y los cortamos en tiras como veis. Y luego le añadimos una cuarta cuchara pequeña de comino y sal al gusto. Y ponemos nuestra sartén a fuego mediano durante dos o tres minutos y la servimos. Nuestra mesa de comida al estilo marroquí está lista, ha quedado súper deliciosa y súper rica. Y una cosa antes de iros, el pescado cuando lo sacamos del horno, lo ponemos en un plato y le ponemos por encima dos cucharadas pequeñas de aceite de oliva y un poquito de perejil. Bueno, como os digo siempre, dale a like y suscribiros. ¡Hasta pronto!